El acogimiento familiar es una medida de protección para menores en situación de desamparo que en un momento determinado de su vida no pueden o no deben convivir con su familia de origen. Consiste en integrar al menor en la familia acogedora como si fuera un miembro más de la misma. La familia acogedora se obliga a tenerlo en su compañía, mantenerlo, educarlo y proporcionarle una formación integral. En primer lugar, cualquier familia interesada debe solicitar su asistencia a una reunión informativa que hacemos aproximadamente cada tres semanas. A continuación presentarían una solicitud y a partir de ahí empieza un estudio psicosocial de sus condiciones para ser acogedores. Cuando concluye este proceso se inicia otro, unas sesiones de formación en las que se hablan más específicamente sobre los problemas más generales del acogimiento familiar, de los niños acogidos. Si la familia resulta adecuada, se les acepta formalmente como acogedores y quedan a la espera de que nosotros consideremos que es la familia más adecuada para un menor y en ese momento se le llamarían, se les haría el ofrecimiento formal del niño y se aceptan. Se inicia después un proceso de adaptación inicial hasta que se consigue la adaptación. En el momento que el Pleno de la Comisión de Tutela aprueba el acogimiento de un menor de la residencia, el equipo de la residencia empieza a trabajar con el niño en la nueva situación que va a tener de acogimiento familiar. Ese primer encuentro tiene lugar en la sala y en los espacios donde está el niño. Se cuida que el niño esté solo ese día disfrutando de la nueva situación en la que va a estar.